Hola, hola mis bellas hermosas, muchas, muchas gracias por estar aquí una vez más. El día de hoy vamos a hacer un video un poquitito diferente, ya que vamos a estar eligiendo quién es la ganadora del sorteo, en el cual les voy a estar regalando los mixes que he estado haciendo en mis swaps, en los que he participado. Y también vamos a estar teniendo un pequeño regalo de nuestra queridísima Menari, de Menari Shop. Así que vamos a ver, hagamos changuitos todos, a ver quién va a ganar. Entramos en el video, este es el video mío, vamos a copiar aquí el link y vamos a utilizar esta página. Vamos a ponerle aquí el link y vamos a ponerle load comments. Así que ya vimos acá, tenemos 45 usuarios. Así que vamos a elegir a ver quién va a ganar. Y recuerden, antes de eso, que tenían que darle me gusta, tenían que estar suscritos a mi canal, tenían que tener las suscripciones abiertas, compartir, comentarme con un comentario, dejarme su nombre, de dónde son y en qué red social compartieron este video. Así que suerte chicas, si no tiene estos tres comentarios o dentro de sus comentarios si no tienen esas tres cosas, pues vamos a tener que buscar a alguien más, ¿ok? Así que vamos a elegir. Y Belén Uji dice, hola, soy nueva, vengo de parte de Menari, mucho éxito. Ay, Belén, lo siento mucho, tenías que dejarme tu nombre, de dónde eres y de qué red social lo compartiste. Así que vamos a elegir a otra. Jessy Orozco, nueva por aquí, qué bonito mix, me encantó. Participo, me llamo Jessica y soy del Estado de México. Compartí por Facebook, Nails S. Jessy e Instagram, Jessy Orozco. Muchas felicidades, vamos por más. Muy bien, Jessy, claro que sí, me acuerdo, ella me etiquetó en Instagram junto con su publicación. Así que vamos a revisar que Jessy tenga las suscripciones abiertas y se encuentre en mi canal dentro de sus suscripciones. Y vamos a poner aquí en suscripciones. Y vamos a buscar. Aquí estamos, Jack Nails. Muy bien. Pues felicidades, Jessy. Yo me estaré poniendo en contacto contigo para poder ver lo de la dirección y pues que ya yo te pueda mandar tus pequeños regalitos. Muchísimas gracias a todas por participar. Estén pendientes del canal porque estaré haciendo varios sorteos para que ustedes estén contentas y puedan compartir de lo mucho a poco que sé y de las cosas que están. Y disfruto mucho que, por ejemplo, son los swaps y todo lo que tenga que ver con uñas. Así que muchísimos besos a todas. Bye.